La participación que tenemos en la feria es decirle a los niños que también tienen la opción de tener brackets o ortodoncia que nosotros llamamos preventiva, para que cuando ellos crezcan no sea tan complicado su tratamiento de ortodoncia en la edad adulta. Hemos nosotros venido con Ortodoncito, que es nuestra mascota, nuestra insignia en la institución, y Ortodoncito es el amigo de los niños para que cuando ustedes vengan busquen a Ortodoncito y le hagan las preguntas que quieran. Los niños quieren saber si los brackets duelen. No, los brackets no duelen, duelen los dientecitos un poquito, pero los brackets no duelen. Muchísimas gracias, cuídate mucho. Ustedes también, chao.